5 minutos de abordar si no llegamos en 5 minutos no quedamos no vamos a ver se te robaron la maleta a dani se le robaron la maleta yo no estaba en grabar pero esto que va a suceder yo sé que ustedes no se lo quieren perder a mí me acaban de retar a una peleita de vacata vacata de boxeo miren quién me acaba de retar ese caballero que ustedes ven aquí sean bienvenidos al mejor evento que van a ver en twitch colombia qué manera de empezar a grabar un blog de viaje casi no quedamos el vuelo casi no deja mira cómo estamos todos corriendo nino corriendo el papá de nino corriendo mi hermana corriendo cuando ustedes vayan a viajar lleguen al aeropuerto con tiempo porque por un pelito de gato y nos quedamos muchachones nos vamos para colombia y yo imagino que ustedes les va a interesar este viajecito así que por eso le estoy grabando un pequeño blog hablamos ahorita nos vamos a poner el vuelo que estamos casi quedando no hay yo no sé si aquí se puede grabar que se puede grabar se puede grabar no pues si se puede estamos en grabadera muchachos en el punto que casi nos íbamos a quedar por la sencilla razón de que llegamos tarde eso fue todo culpa de york por la razón que además no queda porque es que él siempre llega tarde a los lugares eso que me molesta la culpa fue de nino porque estábamos parando a nino y el loco había perdido el pasaporte duró como media hora buscándolo el pasaporte lo tenía yo y lo tenía el pasaporte o sea la curva fue de nino y de danny gamer ok entonces ya que ustedes saben cuál es el culpable déjenle 700 comentarios diciéndole de esto en el último vídeo repórdenle la cuenta repórdenle el canal ya hicimos el último proceso yo creo que estamos fuera de peligro ya estamos en camino a buscar si de aquí para lante no quedamos porque no estábamos de viajar y estábamos al lado pero ya ustedes saben me equi para les sigo informando por el canal 11 sigan viendo estamos cinco minutos de abordar si no llegamos en cinco minutos nos quedamos nos vamos en 11 en guagua el motor y los motores no cruzan desde red a colombia porque no vamos en un motoconcho y pan de tabla derecha derecha y ahí está la silla de la fila ya eso de ahí donde están tus agendas pero y todas esas agendas van para allá también por un vuelo ah bueno estamos tarde nada, esa gente está en chill, ellos están chillen y nosotros corriendo aquí está todo el mundo chillen corriendo lo suave y uno con el corre corre miren el culpable ahí de que casi nos deje, ese caballero que viene ahí, dimos luz verde para que te reporten toda la cuenta por ti casi no quedaste oye me sopoqué, loco mira por eso que yo digo que siempre hay que estar tres horas, dos horas antes en el lugar dos horas antes, pero yo le hice un cuento de que tú botaste el pasaporte que por eso fue que llegamos tarde ese tonto que está ahí fue por eso, él lo tenía encima no, era por él, fue por él que llegamos tarde ah, todo lo que llegamos tarde es por él reporten en la cuenta, nada ni él eh, muchachones, buena noticia pensábamos que no íbamos a quedar, en verdad no nos íbamos a quedar estábamos ya en el último paso, ya yo creo que este sigue el último paso, a guardar avión para despegar durísimo no me lo sabía leer el último paso, a guardar avión para despegar durísimo y y y y y y y y la estrategia es yo dormirme en el avión y así yo llego en 10 minutos en el avión pero yo llegué en 10 minutos porque pues yo me dormí yo pensé que había dañado un motor y llegamos a medellín el vuelo salió bien tuvo todo heavy en varios momentos hubo un poco de turbulencia pero son pasan que cosas con él no se estaba cagando en esa turbulencia y nos fuimos más cagado como estabas tú cuando ellos te montan el musa en casa droguería oye aquí droguería chachones oigan como la vaina aquí en la farmacia le llaman droguería eso son vainas raras pero lo que pasaba a mí te falta una maleta eso se quedó en boca chica ya a suerte que vamos a perder muchas cosas dani está tan obsesionado y nada que traía que cuatro pesas para darle a pecho y tirar la maleta tampoco pesaba mucho gente cambiamos 100 dólares nos dieron cuántos fueron 200 dólares nos dieron 700 mil pesos o sea que aquí en colombia nosotros somos millonarios en vacanería un cambio a 500 dólares y son un par de millones de pesos colombianos y no compré una arepita aquí me daban bien rica yo voy a ver si me si me consiguen lo mismo porque agarré y le pellique una y eso estaba sabroso se parecen a esta creo que era neta no estoy seguro verdad parece pero no se parecen a esta creo que se acabaron las que ni no compró estaban buenas yo quería pero nada si se acababan que uno puede hacer si tienen si tienen si tienen si tienen lo que pasa es que lo tenían para acá atrás lo tenían para allá para allá para allá ahí lo traen bueno que trae el barco yo quisiera probar algo diferente un refresco que me mande tres días para el baño para disfrutar colombia como mandala sentado en el trono en el trono me recomendaron esto estos juguitos y que que bregan heavy que te mandan bien directo para el trono vamos a probarlo dani que me lo te dejé de un trago ese refresco te consiguieron la maleta lo que el tigre se liquidó lo que te robaron la maleta a dani que se le robaron la maleta porque tenía tenéis 9 90 o era no voy a tener los travis scopes ahí que me contaban un pila de cuartos uno travis scopes bueno es verdad fuera de cuartos fuera de cuartos y tenía oye compré un saco acabo de comprar un saco loco y compré un pila de mierda ahí yo pensaba que yo estaba asalado pero no tenía como cuatro paredes ni la maleta yo pensé que yo estaba asalado dani pero usted me fue hablando y ahora el problema es que como yo me voy a cambiar como usted va a cambiar y te revisaste la maleta de él oigan porque no fue que se la robaron el pana dejó la maleta de él y se llevó la de dani porque tenía el mismo apellido era se llamaba cueva el tigre también cueva pero tú la revisaste la maleta de él no me dejaron vamos a revisar la maleta de él a ver que lo sé porque si él se llevó la tuya nosotros tenemos que quedarnos con la de él tú que te la llevaste tú que te la entrega la entrega la para no salir a buscar a ver de qué compone le dio tiempo así se iba a caber blog aquí mismo esa cámara iba para el suelo de cabeza eso sí son buenos mira no voy a ser del pueblo de ella a bueno pero está juguito sabe la primera impresión al salir del aeropuerto es que hace un frío del diacho en el red de nunca he hecho un clima así las manos se me están congelando y se siente bacano se siente heavy no vamos en esta troca vamos a dar un paneíto para que vean que lo que está como que viste un flow no hablamos cuando cuando lleguemos a los teles llegamos al hotel el hotel se llama el barrio 56 o 36 no sé qué número es lo que sé que llamas el barrio tiene un número atrás el clima es un flow esto es bien diferente república dominicana me gusta me gusta la calle es un flow cuando veníamos del aeropuerto creo que le puse una tomita y de la ciudad de medellín que se ve desde la montaña hacia abajo eso es demasiado chulo y cruzamos un túnel larguísimo un túnel como de 11 kilómetros creo que me dijo el muchacho que nos traía en el taxi estamos cansados tenemos desde las 10 de la noche de república dominicana ya son las 6 de la mañana aquí en colombia bueno las 5 de la mañana aquí en colombia las 6 de la mañana en república dominicana vamos a descansar un poquito para el hotel y mañana continuamos con con el blog se me cuidan qué es lo que gente damos un nuevo día empezamos creativo pero nos quedamos sin desayuno porta durmiendo para ustedes el mismo día para ustedes pasar un par de segundos para mí pasar un par de horas de sueño que necesitaba porque ese vuelo nos mató matadito un vuelo corto pero cogimos mucha lucha llegamos tarde hicimos mucha fila y por eso estábamos cansado usted se desayunó hace rato yo relajo con los pecos que va a reír estaba bueno estaba bueno oye una vainita dietético con mucha chuleta frente y vaina yo voy a tratar de conseguir algo de desayuno porque ustedes saben que yo como mucho lo que lo que me conoce lo que verlo directo saben que yo no puedo estar sin maticar entonces voy a tratar de conseguir un restaurante bacano para picar algo colombiano quiero probar comida colombiana tuve un pequeño inconveniente se nos quedó el celular pero díganle usted si se nos va la luz sacamos la planta y una vez se nos quedó la cámara en el hotel entonces vamos a grabar este pedacito mientras vamos a almorzar con el teléfono nosotros ya trabimos una caña bonita que si esa caña tuviera en rd los carajitos se bañaran a no pero mira esto como esto como un desagüe una vaina si esa aguanta limpiecita se hace bebé esta se vebe ella de que se puede ya se ve ay mira dato curioso sabías que la mayoría de personas como que se llama cultiva para poner un huevo marihuana por el por el clima de aquí aquí es verdad se cultiva mucha marihuana claro bueno es una mata hierba a la vez eso es una mata eso son vainas raras nosotros somos tigres sanos usted no consume nada de eso es verdad que no no nada de eso no hay muchas personas que que lo consume a comúnmente en la calle porque es muy ya hace rato no lo comentí notando un olorcito un olorcito creativo hey pero esto aquí se ve bonito que hacemos comemos ahí es ahí ah pues mira lo pegué el desayuno tuvo para gente popi yo ni sabía que era ahí que fue que le dieron de desayuno granola con yogur granola con yogur y eso no lo llenó a mí háblame de mangú con huevo mangú con huevo esa es la jugueta mucha cebolla dice el papá de de nino que los tigres de aquí están flojos porque lo que le dan de desayuno es yogur con granola yogur con granola los tigres de aquí no levantan para hacer unos códigos virales que ahorita nos queman está bonito está bonito el sitio miren que lo que con la entrada ojalá y la comida sea buena no nos sirve de nada la fachada sin sazón sin sazón la fachada no mola hola hola yo creo que alguien me explique que es lo que está haciendo nosotros somos tigres sanos usted no consuma nada de eso ¿verdad que no? no nada de eso el papá se ríe solo ya loco que es lo que tú haces eso es azúcar flores y muchos colores coño y así nacieron la niñita perfecta vale para ver un trago de sal de eso pero esta gente dan saco de comida saqueta de comida ¿tú crees que yo pueda? pero eso es más grande que tu muchacha tú no te come todo eso muchachones esta viene haciendo nuestra comida esto es un lomo si no me equivoco con puré muchachones ya salimos de comer pero tuvimos que hacer una creatividad mucha una funda por el centro ya que está lloviendo que bendito susto vale loca yo te yo te mato hoy que susto y ellos me jalan la cadena pero tuvimos que hacer una funda porque está lloviendo y hay que cuidarse los cabellitos y la vainita la coca casi me llevan la cabeza con una sofrilla muchachos la comida estaba súper buena ahora vamos para el hotel a buscar la cámara que se me quedó estoy grabando con el teléfono y de ahí vamos para un mall lo que está cayendo son tres gotitas tres gotitas y nosotros dijimos que hay nuestros moños un tapajonúa y ella te dice que yo vamos a mangar mi funda yo mango mi funda yo no ando en gente cuando tú le dijiste de una funda porque aquí no se dice funda es una bolsa es una bolsa una bolsa entonces vamos para el hotel porque no sé si ustedes saben pero el motivo de este viaje es un evento que tiene un creador de contenido colombiano llamado Westwood Stream Fighters es una pelea de boxeo creador de contenido entonces hoy hay un pesaje creo que es el cara a cara y vamos para allá entonces vamos para el hotel y por ahí seguimos la vuelta esto está muy bonito este centro comercial es vila de grande y está moderno para ganar y esto está gero en este centro comercial lo que vamos a hacer es comprarle ropa a Dani Dani ¿eso lo que tú vas a hacer? ¿comprar ropa? acá que están las viendas vamos a ver que lo que hay que aparece le vamos a comprar los verdaderos tenis 990 y un par de ropitas George se quedó en el gimnasio y quedándole y va aceptando la espalda venida de visita a Colombia di que para quedarse en el gimnasio así no eso son cosas eso son cosas de Dani Gamer y yo eso son cosas que lo entendemos nosotros los fit ustedes los panzú no lo entienden por eso están así me copia no, eso no se trata de panzú eso se trata de loquera todo el quebra contra el jean tiene paz no es que hablemos contra el jean Dani Gamer el problema está es que si usted puede ir 20 veces allá en República Dominicana la verdad es que esta tienda gente es bien completa es bien bacana el mall también es bien completo creo que es más grande que todo lo mall que hay en República Dominicana porque nosotros sabemos que RD es un pedacito de tierra RD es bien pequeño Colombia es mucho más grande entonces es explicable vamos a ver que aparece si aparece una ropita chévere para mí y yo me la voy a llevar ahí está Dani Gamer ya cargando ropa lo puedes grabar te pone en este flow te pone en este flow de Cuboy ni el alfa se sabe así mañana voy para el Street Fighter es mentira a estos niveles no se siente ya un millón quinientos mil pesos comprando ropa ¿qué opinas de eso? Cuboy a la vuelta oíste Cuboy a la vuelta Cuboy a la vuelta si quieres ganar dinero chicos Cuboy te en un negocio le voy a comentar ahora tú le das 100 dólares y él te da 200 200 dólares él te duplica el 200% de tu inversión así que estírenlo un millón quinientos en ropa la gente no quiere confiar ellos no quieren confiar oye mira oye mira es simple la vida se trata de resultados y los resultados de nosotros ustedes lo ven a diario pero tú no estás viendo un millón y pico wey a Dani Gamer lo pararon en la puerta porque se robó dos pantalones dos pantaloncillos se robó dos pantaloncillos y un par de medios de la tienda de ropa Dani Gamer se va a sacar el preso por dos pantaloncillos y aquí nos vamos para el evento para el pesaje que estamos tarde ya tenemos estamos como 15 minutos tarde deberíamos haber estado ya cerrado pero que podemos hacer si a Dani Gamer lo paramos robarse dos pantaloncillos adivinen jugados para que no adivinen estamos tarde nuevamente ya no es para el vuelo ahora estamos tarde para el evento el evento era las 5 son las 6.58 de quien es culpa no sé de quien es culpa pero el punto es que estamos tarde vamos a arrancar para allá creo que ya el evento se acabó pero allá tiene que haber personas todavía vamos a ir por lo menos a saludar para no ser mala gente y todavía no han adivinado ustedes recuerdan que nosotros íbamos para un evento eso fue lo que yo le dije hace poquito en el video cuando llegamos ya se había acabado estaba todo cerrado estaba toda la gente yéndose para su casa y por eso mismo siquiera grabé porque llegamos bien bien tarde no tuvo bien que lleguemos tarde pero no me preocupa tanto ya que la pelea el evento en sí por lo que vinimos es hoy tengo 2.000 dólares arriba y quiero apostar por quien por quien por quien no sé en la pelea del muñe ven Javi vamos a apostar ven 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 venlo ahí ay 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 bueno a ver ¿cómo hace la puesta Nino? yo creo que sabe por qué el rey está apostando a una gente que no tiene cuarto la pelea todavía no ha empezado estábamos en la alfombra roja cruzamos por ahí con Nino con esa roca hablamos un ratito y inmediatamente empieza la pelea yo voy a empezar a grabar para que ustedes vean qué roca con qué roca con los tiberones malos tirando trompas la gente tiene más de 4 o 5 meses preparándose no sé si ustedes me escuchan bien por el ruido pero si no lo intento no me voy a dar cuenta yo se viene la primera pelea vamos a aportar tuyo Javi vamos a aportar que tú quieras aportar vamos a aportar 100 vamos a meter 100 dólares para empezar ven yo voy a aportar a Sara no yo voy a Sara ah pues yo voy a Mayendo yo creo que soy un malo hoy dale vamos 100 dólares wey esto está grabado si no me pagas tengo hace un lío no si tú no me pagas tengo hace un lío con el propio video tuyo con el propio video mío ay 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 tiran el primero se entró se entró se entró wey ay 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 se está jugando duro con todas volvió a entrar ay 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 están bregando a Sara maestro lo dije usted usted ha aportado a Sara no yo aporto a Maggi ¿a quién? ajá aquí yo espero que tú me de mi cuarto viste están bregando yo espero que tú me de mi cuarto yo aporto a Maggi ese viejo está ahí no solita no yo voy a Sara ah pues yo voy a Maggi entonces yo creo que soy un malo hoy mucha resistencia no sé no lo siento ¿le duele? sí claro también bueno marito ahí vamos ahí salto de nuevo ¿a quién que tú vas por fin? a Maggi a Maggi usted va a Sara a Maggi tú vas a Sara a Maggi mi cuarto eso está grabado no por eso te lo digo él cree que me va a cubiar él cree que yo soy malo él cree que me va a cubiar decisión dividida esquina roja Sara hay un mago hay un mago hay como que hay un mago manito no hay no es ni con mago miren el twist todo el mundo diciendo para rompió y la tumbó ya hay un mago con macanería a mí no me gustó esa decisión yo vi que Maggi le dio saco de trombada y no es por nada todo el mundo en el twist diciendo que es rojo y como está aportó a Sara yo no le debo el aportó a Maggi ganó la que él estaba aportando entonces yo no le debo él perdió y no quiere pagar en el fondo él sabe que fue yo que gané es verdad paga no no él aportó a Maggi de pasar a Maggi de pasar cuando Maggi estaba ganando él iba a Maggi y después cuando Sara estaba ganando él iba a Sara tú hiciste tu cuento ese fue tu cuento lo que acabas de hacer él empezó él empezó sublo así mismo yo lo voy a subir así mismo yo empecé siempre a Maggi no yo voy a Sara ah pues yo voy a Maggi entonces yo creo que soy un malo Sara usted empezó busca el video a Sara si aparece en el video que yo puse Sara te lo doy una vez te doy 200 se fue se fue está bien se fue se fue porque se está grabado así no somos locos no yo puse Maggi te dijo Sara 200 y ni una foto como ella te tiraste ¿qué? ah aportando ahí no estoy ni una foto 200 te doy está bien 200 que lo vaya buscando que lo vaya buscando yo les voy a enseñar el video ahorita está bien los tigres están creativos si quieren que te la trompa entre ellos mismos bravo ¿qué es lo que tú quieres hacer? si no me doy una trompa esa yo se la aguanto la barriga no se dice que la aguanto una trompa tuya la barriga no se dice que la aguanto una trompa tuya en la barriga le voy a una duro le voy a una duro puro crochet hay otro ahí puf mano pero le veo como pero buena defensa buena defensa es de Carlos ay 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 es un martillo es un martillo un ganchazo es un ganchazo yo defiendo lo que puede no otro otro gancho papá no cauce papá no cauce si puede si puede Agil acuérdese entre la misma duro testo increíble increíble ay bro el entrenador un aplauso para el manna un aplauso para el manna un aplauso para el manna ganó el manna a quien nosotros le íbamos ganó Carlos pero concho esta bola estuvo muy sangrienta estuvo muy agresiva demasiado no cauce ay ay mira lo que compró el loco nos lo vamos a poner cuando salgamos de aquí saco de un par nos vamos a dar y es que hicieron el par bueno manijito hay problema George mira lo que compró el loco no pares va a darlo durísimo ando cae tu que traje un par ahí deja veja ve este es un par o devuélvelo no no es solamente un suave y a los coruñamos el loco compró uno tú eres un ñame si él tenía uno ya ya George tenía un par de guantes entonces hay dos pares podemos ponernos él compró dos pares ya George teniendo uno le va a poner los guantes usted ay le enseño los brazos ay mi madre si aguanta un remazo pues desde que llegué oye si aguanta un remazo vamos a poner los guantes yo no estaba en grabar pero esto que va a suceder yo sé que ustedes no se lo quieren perder a mí me acaban de retar a una peleita de paga dale vech dani gay me debería ir rindiéndose porque lo peor que puede hacer ponerse lo guante con mi hijo eso es lo peor que puede hacer adivina mani gay muy concentrado ayay ay 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 saying uy i Gracias por ver el video.